Uciel, pues muchas gracias por haber venido a mi programa. Particularmente lo invité a él por una cuestión muy importante y es el hecho de que él se está dedicando a los sistemas. Entonces, siempre habíamos tenido esa duda respecto a la ingeniería en sistemas y a los físicos matemáticos enfocados en el área de sistemas. Solamente que ahorita que veníamos para acá, pues él me comenta que efectivamente no está en la especialidad de computación en la Facultad de Ciencias Físico-Matemático, sino que, sorpresa, él es matemático puro y me interesa mucho que me hable sobre cómo es que dio el cambio, el giro en su vida para dedicarse a lo que viene siendo sistemas y dejas la parte de la matemática pura. Así que, bueno, Uciel, te escuchamos. No dejé del todo la matemática pura, solo que siempre he tenido un conflicto de que hasta cierto punto las matemáticas dejan de tener una aplicación directa, ¿no? En algún punto empezamos a entrar a las axiomáticas de la teoría de conjuntos, por ejemplo. Nos vamos a ordinales muy grandes. Entonces, vemos qué pasa cuando te tomas ZFC, que es los axiomas de Sermelo-Frenkel con la hipótesis del axioma de elección o sin el axioma de elección. Ves el impacto de omitir ese axioma. Y, bueno, llegado a ese punto hay cosas que ya no se pueden aplicar. Por ejemplo, si asumes el axioma de elección, puedes afirmar que hay una forma en la que tú puedas partir un frijol y luego reconstruirlo y que tenga la masa del sol. ¿Sí? Sí, es un resultado. Bueno, te explico un poco qué es el axioma de elección primero. El axioma de elección es, imagínate que tú tienes cinco cubetas y en cada una de esas cubetas tienes una cantidad de pelotas, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar una pelota de cada cubeta. Pero ahora imagínate que tuvieras infinitas cubetas. Y, entonces, no hay forma de saber si tú puedes agarrar una pelota de cada cubeta. Porque, vaya, no tienes una forma de obtener esa pelota, ¿no? O sea, tal vez ese ejemplo es un poco malo porque uno puede decir, ah, bueno, agarras la que esté hasta arriba. Pero imagínate que no hubiera la que esté hasta arriba o la que sea más grande. Si no tienes una forma de elegir la pelota de la cubeta, en caso de que tengas infinitas cubetas, pues no hay forma de decir, o no hay forma de afirmar sin el axioma que dice que sí puedes hacerlo, que tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, no hay forma de decir, ah, sí, pues me puedo tomar una pelota de cada una de las infinitas cubetas, ¿no? Eso es el axioma de elección. En resumen, o sea, un ejemplo de cómo, a qué se refiere el axioma de elección, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, si asumes esto, puedes sacar resultados bastante impresionantes, como, por ejemplo, que tú puedas partir un frijol y rearmarlo de tal forma que tenga la masa del sol. Y eso es muy impresionante. Sí, 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 sí. Ajá. Y en cambio, si no lo asumes, pierdes muchísimos resultados de la matemática moderna. Muchísimos resultados. Como, por ejemplo, que los... ¿Has escuchado hablar de los espacios vectoriales? Sí, 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 sí. Bueno, si no asumes el axioma de elección, no siempre vas a tener una base para un espacio vectorial. Y sabemos que para estudiar los espacios vectoriales necesitas tener la base, ¿no? Obviamente, sí. Entonces, si no asumes ese axioma de elección, pierdes eso. Pero esto no crea un conflicto en la matemática como tal. Porque, bueno, o sea, tú lo dices de una manera que, bueno, yo no soy matemático, pero sí me suena un poquito ilógico, ¿no? Decir que la masa del sol, o sea... Nuestro universo físico tiene limitaciones. Por ejemplo, la longitud de Planck. Tú no puedes tomar algo más pequeño, ¿no? Tú no puedes partir algo más pequeño que la longitud de Planck. Y eso es un poco las cosas que hacen que este teorema que te estoy diciendo no sea posible. Sin embargo, la matemática ha demostrado que si quitas esas limitaciones físicas, sí puedes hacerlo. Y hay una demostración, o sea, es... ¿De verdad? Sí, hay una demostración. Entonces, volviendo al tema. Llega un punto en el cual las matemáticas se vuelven muy complicadas de aplicar en la vida, en la vida real. Dejan de ser prácticas, entonces. Ajá. Sí. Entonces, eso me crea un conflicto a mí porque como que necesito un poco esa parte práctica, ¿no? Pero tú no sabías que iba a haber este problema cuando decidiste tomar matemática pura. O sea, tú fuiste a matemática pura con una idea diferente de lo que se iba a tratar en sí, la especialidad. Yo pensé que yo podría descubrir la verdad a través de las matemáticas. Yo pensé que, o sea, realmente yo entré a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en búsqueda de la verdad. ¿La verdad de...? La verdad, o sea, un método infalible para poder creer en algo, ¿no? Decir, ah, pues esto es verdad. Ajá. Para eso entré yo a la carrera. Ese era mi objetivo. Entonces, yo pensé que ese método que me iba a poder decir que algo siempre es verdad es las matemáticas. Y de hecho, hay gente de divulgación que dice que los teoremas son verdades y efectivamente, ¿no? O sea, un teorema, pues, siempre se va a cumplir. Obviamente, por esos teoremas. Ajá. Entonces, a eso se refieren a ellos con que un teorema es una verdad, que no importa el tiempo, no importa las circunstancias, se va a cumplir. Entonces, yo pensé que esa forma de hallar verdades la podía trasladar yo a la vida real. Entonces, yo empecé a estudiar esta carrera por eso mismo, ¿no? Por descubrir un método infalible para descubrir la verdad y que nadie me ande con falsos cuentos, ¿no?